Sí, muchos dirán, Alexito, ¿qué está sucediendo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que Pedro Sola va a demandar a Yuridia? ¿Es una broma? ¿Es una fake news? ¿Qué es esto? ¡Explícanos! Bueno, pues ahí les va. Resulta que ayer, a través de una página que tiene la mano derecha de Pati Chapoy, ¿no? Ernesto Hernández, que ya hemos hablado de él en algunos otros momentos. Ernesto Hernández Villegas, publica una nota donde dice, inminente demanda a Yuridia por parte de Pedro Sola. Y así va la nota, que después fue replicada por la productora de Ventaneando, Iyari González, ¿no? Después del escándalo mediático provocado por Yuridia a través de redes sociales en contra del conductor de Ventaneando, ok, paro aquí. Este escándalo yo creo que no lo originó Yuridia. Lo provocó Pati Chapoy cuando fue con el escorpión dorado, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. La que aventó la piedra primero, ¿quién fue? Chapoy. ¿Quién la volvió a llamar? Gorda. Bueno, dice, Pedro Sola, en contra del conductor de Ventaneando, Pedro Sola, este podría interponer una demanda contra la cantante, pues no solo lo señalan como acosador, sino también se burlan del incidente de la mayonesa. Actos que dañan severamente la imagen y el prestigio del conductor. Ok, estamos leyendo la nota de la mano derecha de Pati Chapoy. Luego de varios comentarios que circulaban en redes, Yuridia retomó algunas y los publicó en sus historias de Instagram, escribiendo un, se sabe, qué perro me salió la mayonesa y además agregó, aprovechen el rating que les estoy dando en Ventaneando y que mejor vendan mayonesa, solo que en esta ocasión sí digan bien la marca. Para entender mejor el tema y los términos legales en los que está incurriendo, acudimos al abogado Guillermo Pous, especialista en derechos de autor y propiedad intelectual y entretenimiento y asesor legal de Pedro Sola, para conocer los pormenores del mismo. Recibió una llamada del señor Sola para actuar al respecto. Estamos reuniendo pruebas y haciendo un análisis de lo ocurrido y en breve nos reuniremos para tomar una decisión final. Don Pedro ha construido una gran imagen a lo largo de 27 años y cuenta con el apoyo y cariño del público. Vemos, eso lo agregué yo. ¿En qué está incurriendo la cantante? Dice la nota. Yuridia está violentando su imagen y atentando contra su honor, su reputación y prestigio, ya que está haciendo burla de una situación profesional por el tema de la mayonesa y por otra parte continúa atentando la intimidad, reputación y la vida privada de Pedro mediante señalamientos difamatorios, argumentando un supuesto acoso a su esposo, lo cual causa un daño irreparable en el patrimonio moral de Pedro Sola. A ver, vamos aquí. Vayamos por partes. Los comentarios que Pedro le hizo a Matías, el marido de Yuridia, están en una red social pública, ni siquiera eran inbox, eran mensajes en el perfil público. Muchos hemos dicho que yo no sé si Pedro no se ha dado cuenta o le vale, pero en los últimos dos años, si tú entras ahorita al perfil de Pedro a lo que le ha dado me gusta en Twitter, te vas a encontrar con muchas fotos muy fuertes. Yo no sé si él sepa que los me gusta nos aparecen a los demás, ¿no? Si yo, Alexito, le doy me gusta a algo, a mis seguidores o no seguidores les va a aparecer. Entonces, esto ha sido público, Jesús. Esto no fue a escondidas, ¿no? Yo no le veo el daño a lo que dicen. Yo todavía creo que es una fake news. No sé por qué siento que es fake news. Todavía no lo puedo creer. Pero si es cierto, están muy ardidos por lo que les obligaron a pedir perdón la Secretaría de Gobernación, ¿no? Por lo de decirle gorda a Yuridia millones de veces que ellos sí lo dijeron frente a las cámaras y directo contra Yuridia con nombre y apellido. O sea, llevas años diciéndole gorda, llevas años acosando a su familia, llevas años tachándola de payasa y sangrona y el día que ella se defiende la demandas. La quieren molestingarte y digo, están acastrados, están ardidos, pues los obligaron a pedir perdón. Pero a ver, ¿estás de acuerdo que si esto fuera falso por parte del equipo de Ventaneando y que solo lo están haciendo? Además, estás queriendo demandar a una mujer embarazada, ¿no? Está embarazada Yuridia en este momento y le estás queriendo meter a los tribunales a ir a declarar. ¡Wow! Bien, ¿eh? Qué barba, están muy bien. El que se ríe se lleva, dicen por ahí. Y luego, y luego, este, a ver, si esto fuera falso, o sea, le hablan a Guillermo Pous para que él se aviente la declaración que les estamos diciendo. Lo que acaba de, o sea, se supone que Guillermo Pous, abogado importante en México, ¿en serio se va a prestar a esto? Y si no es fake, o sea, si pensaron demandar en algún momento, con todo este relajo que se ha hecho, y que el ridículo que está haciendo Pedro Sola, seguramente hoy o mañana o en estos días van a decir, ay, es una fake, no es cierto, no hagan caso.